que él era el primero en pronunciarse en las redes sociales, pero también ante este anuncio por la victoria, como presidente de aquel país para un nuevo periodo, nuestro mandatario Bernardo Arevalo se pronunciaba por la misma red social, en donde felicitaba al pueblo salvadoreño y expresaba, Guatemala les tiende la mano para avanzar en paz y desarrollo para nuestras naciones hermanas. Gracias por ver el video.